Hay un deseo dentro de mi Es un deseo especial A un mágico lugar Te quiero llevar Me pregunto si tu quieres Me pregunto si tu irás Me pregunto si este día tu me acompañarás En este día especial Contigo quiero estar Me pregunto si tu quieres Me pregunto si tu irás Me pregunto si este día tu me acompañarás En esta navidad Contigo quiero estar Y si tu quieres conmigo pasar Esta navidad Y si tu quieres conmigo estar En esta navidad Me pregunto si tu quieres verme Si quieres tenerme En esta navidad Me pregunto si tu quieres verme Y corresponderme Y corresponderme Esta navidad Jerry Hernández baby En este día baby En este día baby quisiera decirte Que mi deseo es el más grande que existe Y hoy pedí de navidad que puedas irte Conmigo en navidad En este día baby quisiera pedirte Un beso tuyo el más bonito que te existe Y hoy te quiero preguntar Y hoy te quiero preguntar si quieres estar Conmigo en navidad Conmigo en navidad En esta navidad En esta navidad Y hoy te quiero preguntar si tu quieres verme Si quieres tenerme en navidad En esta navidad Y hoy te quiero preguntar si tu quieres verme Y corresponderme Y hoy te quiero preguntar si tu quieres ver Si quieres tenerme en navidad Y hoy te quiero preguntar si tu quieres ver Y corresponderme Y corresponderme esta navidad Y corresponderme esta navidad